Marcando segundo gol de Alcaz Caraca man, que es eso cara No falei que era justo Alcaz ganar esa porra de ese juego La versión corta ¿Quién es tu papi? Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de Youtube Y hoy les traemos las mejores reacciones de todos los hinchas torcedores de Flamengo Después de una derrota contra Alcaz en el debut De Ocaz en el Libertadores Un equipo ecuatoriano que nos sorprendió a todo el mundo Que ganó un 2 a 1 y con un gol de la Tuca Ordóñez Nosotros cuando estábamos viendo el partido decíamos ¿Por qué no quitan a JJ Cifuentes y meten a la Tuca Ordóñez? Que siempre cumple, que es un delantero que tiene fibra O sea, es un jugador que es físico Es físico, a comparación de JJ Cifuentes No, está en forma Y pues bueno, entró la Tuca y metió el gol Y para sorpresa de todo mundo le acaba de ganar al campeón de la Libertadores Un hecho histórico Felicitaciones a toda la hinchada de Laucas Ya saben aquí en nuestro canal Nunca estaremos en contra de ningún equipo ecuatoriano Desde aquí lo felicitamos Nos encanta el Flamengo Pero también reconocemos todo lo que hacen los equipos ecuatorianos Sobre todo cuando se enfrentan a este gran equipo también, ¿no? Mucha fuerza para los torcedores del Flamengo también Una derrota muy complicada, pero la Libertadores recién comenzó Y ahí con Vitor Pereira está muy complicada la situación Porque colocó el time en reserva total Es inacreditable, subestimó Alcas y llevó dos gols, ¿no? Para mí fue soberbia Demás Y Vitor Pereira está pagando todo eso Y tiene que traer un mejor entrenador para el Flamengo, ¿no? Sin duda ninguna Ese entrenador no da para más La directoría del Flamengo tiene que conocer eso Y traer un técnico nuevo, ¿no? Y bueno, para los que no nos entendieron un carajo Lo que dijimos en pocas Flamengo jugó con suplentes Y había ganado la primera final de la Carioca Yo no podría decirte ni contar Bueno, Gabigol y Everton Ribeiro Pero Gabigol y Everton Ribeiro en este momento Son suplentes en Flamengo Santos también es titular Santos, pero de ahí todo el equipo también O sea, le subestimaron a Lauquitas Y Lauquitas facturó Así que felicitaciones, como lo dije También dejaremos los videos originales Los canales de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan Se suscriban a los canales Canales recomendados Y vamos a ver qué nomás dicen Del Papa Aucas y su gran victoria Debut y le gana al campeón, ¿no? Papa Aucas Es una locura Está on fire Mejor que nunca, ya saben Si es que les gusta el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse a nuestro canal Que es lo más importante Y comentan lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Puede ser el año de las cebras Hoy es 0 ano de las cebras Ayer ganó de Strongers Hoy gana el Aucas Y vamos a ver lo que puede pasar Y ahí está Mira, o Palmeiras Bolívar Puede pasar de todo en el fútbol Vamos directamente con el video Miren la bola Cabal oficial de Flamengo Castillo, la culebra Salió en el segundo tiempo Muy mal Flamengo Salida de bola errada Contraataque Batiendo al ángulo No hay que hacer Santos Súper bien Castillo León se popularizará un músculo de Barcelona Yo tampoco lo entiendo Y no entiendo por qué la poca no es titular Estaban destacando como presionaba a Aucas En el comienzo del segundo tiempo Está cerrado, ¿no? El ángulo de Diquito Menino está empatando o jogo Na estreia da competición Olha o Alcas Santos Saiu do gol O toque do Ordonhas Que hacer ahí Marcando o segundo gol do Alcas Na bola Jogada para dentro da área Na tuca O Ordonhas Foi más rápido E um toquinho A tuca Ordonhas Fui más rápido O Alcas Na frente 2 a 1 Jorge O Ordonhas Ficó cara a cara Con o Santos O Santos saiu desesperado O Ordonhas No erra Un pocas inteligentes Se metió por en medio La defensa de Flamengo 2 a 1 De virada Vai dando aquí Y de virada Le dio vueltas Empezaron a grabar El en vivo Es que fue gracioso Empezaron a Flamengo Empezaron a Flamengo Empezaron a Flamengo Empezaron a Flamengo Acaba de decir Primer gol de Alcas Ese No foda No Que E inventar moda E ficar trocando Os caras Mano Fica trocando Essa zaga Toda hora Porra Bota o Filipiano 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 Luiz Comunista O Fica Dice Dice que no tiene una lineación definida O malo No cordón Comer Ninguén Fue encima Do cara Inacreditável Se metió en la defensa Chico Caral Ya Viu para chutar Deu todo Coisa Quero chutar Ninguén Fue para cima Do cara Caraca Primeiro gol Do Alca O Alca Na história Da Libertadores De novo Que vergonha De nuevo Dice Segundo gol Que isso Que isso Caramba De Deus Caramba Que isso Mano Eso pegou un gol A mi lado Por polémica Para mi era Gol legal La verdad Yo no sé Para mi Para mi Deve haber sido falta Pero Que horrible A un canceler Chega no Que isso Que isso Vai se ferrar Pelo amor de Deus Vergonha Vergonha Vai se ferrar Vitor Pereira Olha ali Para que Essa ideia De 3 Zagueiros Se mandou A raga De nada Muito criticada A defensa De Flamengo Caraca Que isso Que gol Ridículo Gol Rico Caraca Como é que Deixam A un Galiza De 70 Anos Filipe Luz Caraca Carlos Jordan Sabe enojar Agora vem depressão Entrenador de Entretadera y joder Tomamos el primer gol de Alca Dice Ya se veía venir Por qué puso a Pablo En defensa del Flamengo Mi Dios del Cielo Mi Dios del Cielo Se peleó Cebolina con Gabigol Porque no le dio el pase Cebolina en un momento clave del partido a Gabigolet Y llegó el gol de Aucas Justo en esa pelea Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver qué pasa aquí O sea, el juez tiene que ir en un par Y... ¡Claro! 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 No se lo cree lo que está viviendo ahí No se la cree ¡Empieza a bailar! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Segundo gol Segundo gol No está invalidado No está legal Ojo, ya lo dijimos al final El Racing va a jugar con el Alcaz Va a vencer el Alcaz Y el otro equipo ¿Cuál es el otro equipo? ¿Lubán? El Racing va a ganar un empate Con el Alcaz Pero el Racing va a perder El Racing va a perder el juego En resumen dijo que El Alcaz solo le va a ganar a Flamengo y que no le va a ganar a ningún otro equipo No me gusta cuando subestiman De esa forma Yo vi muchos comentarios Diciendo que Alcaz era un equipo muy malo Que era un equipo pésimo El primer tiempo estuvo equilibrado No vi una supremacía de Flamengo Para nada Y el segundo tiempo Me parece que Alcaz se mereció En todo el partido ganar Y yo no descarto Que Alcaz le pueda ganar al Racing Que le pueda ganar al Nublense Si le gano al campeón de América Me podrán decir No está en el mismo momento No está Pero le ganó Le ganó Y estoy seguro que Flamengo Dudo que pierda con Nublense Y dudo que pierda con Racing A menos que sea en Argentina Si, si, si Y le ganó jugando bien A Oquitas le ganó jugando bien A Flamengo Me pareció que Como dicen hasta Carlos Jordan Que es un hincha de Flamengo Dice que se mereció ganar A Ocas Se mereció ganar a Ocas Hay otras también hinchas de Flamengo Que dicen En este tipo de cosas Siempre va a ser un hinchas Lo peor es que dicen Me arriesgo a decir Que A Ocas no le va a ganar A nadie más Pero bueno Así no Así es el fútbol Hay hinchas y hinchas No, no pensemos Que todo el mundo Es soberbio No, no Hay hinchas y hinchas Hay otros que respetan Hay otros que no respetan Es así el fútbol Siempre vamos a tener Ese tipo de discusiones Pero Sin nada más a decir Para la alegría de los ecuatorianos No solo para A Ocas ¿No? Auquitas Representa a Ecuador Ganándole al campeón De la Copa Libertadores Y sacando un 2 a 1 En su debut En este torneo Rumbo a Sanagloria Eterna Y bueno Flamengo ya lleva Tres partidos consecutivos Que no le puede No puede salir con una alegría Con un equipo ecuatoriano Porque bueno Tal cual Perdió contra Independiente Le ganó en penales Independiente también En la final de la Recopa Y le vuelve a ganar Aquí A Ocas Yo sé que hay la altura Y todo ese tipo de cosas Pero No para mí lo de la altura No Es una excusa No me la metan No me la metan Tú no tienes la culpa De vivir en Quito Y que aquí sea tu estadio Tampoco es eso Yo también creo que Un equipo Como jugó el primer tiempo Flamengo tranquilamente Podría estar empatando Todo sacando un punto Como O sacando puntos Como lo hizo Boca En La Paz Hace dos años Hace dos años En la fase de grupos Cuando lo tenía Barcelona Y a Santos En su grupo Para mí eso de la altura es Incluso a Flamengo Le ganó a Liga También Nos ganó aquí 3 a 2 Recuerdo también ese partido No hace mucho tampoco Así que bueno Como sacar resultados Aquí en la altura No hay que solo poner la excusa De ah nos ganaron solo por esto No Aucas para mí ganó bien Así que felicito a toda la hinchada Y a Auquitas Y felicitaciones a todo el Ecuador Que siempre se une En este tipo de partidos Así que bueno Una victoria histórica Impresionante Primer partido Y le ganan a Flamengo Y forza también A los torcedores de Flamengo Está dando bien Con ese técnico Bujo Vamos Juto Vamos Vamos a dar de reviravolta Y con Fluminense Vamos a mudar A situación Nuevamente Tranquilidad Y ya saben Si es que les gustó el video Recuerden dejar su buen like Aquí abajo Deja su like Aquí abajo Suscríbanse en un canal Suscríbanse al canal Que es lo más importante Y comenta lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Hasta una próxima reacción Y Un año de las cebras puede ser Y una cosa más No subestimen De un chime No coloquen Voy a jugar con banco No eso No eso El chime que cebra no da Es imposible Ganar así siempre Hasta una próxima Real y obrigado No subestimar No subestimar No subestimar No subestimar No subestimar